Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón. Y lo que estás escuchando es... Petacita. Está con nosotros, directo de Islas Canarias. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Buenos días, Petacita. Suleyma, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Bien. ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Viste? Es muy feo el sentimiento cuando te quedas dormido y te levantas y venís corriendo, pero no te lo podés sacar de encima del cuerpo. Ah, porque estás medio como... Sí, sí, sí. ¿Te quedaste dormido? Me desperté del golpe y ya estoy despierta para cuatro días. Claro, porque te pega la adrenalina, ¿no? Sí, no. Después te despiertas ayer, ¿no? No, fumaba el estudio. Lo que pasa es que nos pasamos de rosca en el estudio, nos llevamos a ir hasta las dos y pico. Y luego después está mi rosca, que no se duerme hasta las seis de la mañana. ¿Y estás grabando acá? ¿Pero viniste a grabar acá? Sí, vinimos a hacer sesiones, fotos, pedioclip, bueno, todo lo que... Promoción, todo, 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 todo. ¿Y sos amiga de la escena de acá de Urbana o no? Sí. ¿Ya te hiciste amiga de... Sí, no. ¿Se conocen todos? Hay buen rollo, hay buen rollo, la verdad. Y el otro día que fue también el evento del app de Litquila. Sí. Ahí también estaban todos y... Ah, y fuiste ahí y los viste a todos. Sí, sí. Bien, bien, bien. ¿Habes hecho una sesión con Visa también o no? Como que te abre las puertas a... No, sí, claro. O sea... De Chile a Quevedo. Bien. ¡Viva las Islas Canarias! Excelente. ¿Quién pudiera volver a Canarias ahora, no? Exacto. Con una girita y después te volvés a Canarias. Toda la vida viviste ahí, sos nacida ahí. Sí, sí, sí. De Gran Canaria. ¿Y viviste toda la vida ahí? Todo, toda la vida. ¿Qué te dio Gran Canaria? Porque es un lugar, por un lado es un lugar muy turístico, es una isla, tiene un clima espectacular, estás ahí, el mar, no se puede creer. Entonces te habrá dado algo, algo en un punto, si bien no sé, Caribe, pero algo, algo de la playa, de coso, del verano, de... Ok, también invierno debe ser un lugar bastante, bastante más... Áspero. Y sí, porque toda esa gente que está en el verano se va, hay mucha, ¿no? Ya, ya, ya. Como todo lugar de playa, todo eso se nota en tus canciones, en tu infancia, ¿dónde se ven? A ver, yo pienso que un poquito así, porque al final, comparando o mirando para España lo que es del centro arriba, que es el norte, porque el sur son más parecidos a nosotros, pero como que también nosotros tenemos como, como hay varias culturas, hay fusiones, porque al final ahí hay muchos colombianos, muchos venezolanos, cubanos, entonces también de ahí que tengamos como un acento más latino, sí. De ahí que tengamos un acento más latino, no tan cerrado como es la península. Bien. Claro, es loco, porque España en realidad, o sea, nosotros acá decimos España como si fuera un solo país, pero son 10.000 países adentro del país. No es lo mismo. Hay países que hay, hay, hay gente queriendo independizarse dentro de España. También. Por eso, si vos comparás Barcelona con Madrid y con País Vasco, son tres lugares completamente distintos. Exacto. Lo único en todos, se come espectacular. Eso es verdad. Oye, pero yo en Argentina estoy comiendo mejor que en España. ¿En serio? No, nosotros hablábamos de comida, no de vínculos afectivos, no sé. Eso. No, lo que pasa es que, lo que pasa, le gustó el chiste, me gustó. Lo que pasa es que, claro, en realidad uno va a comer a otro país y es increíble, pero bueno, porque no está en su país, que también es increíble. Es verdad, igual acá te digo, la oferta cultural, gastronómica y encima con los precios para alguien de afuera, es insuperable en Buenos Aires. De verdad, tenés teatro, tenés los mejores restaurantes, tenés gastronomía, tenés lugares, tenés y todo a un dólar, que nada, es fútbol, ¿no? Fútbol, por todo, todo, todo. Buenos Aires es un recontra destino turístico hoy. Menos la ropa. Ropa, ni Nintendo, ni Play, ni nada. Todo eso no se puede, no, no. No, Nintendo trae, trae la tuya, Nintendo y listo. Y traete la remera, traete la voz. El resto hay todo acá. Sí, 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 es verdad. Eso es lo único que no competimos. Hay un fenómeno también en la música española, que está muy fuerte, internacional, no sé, estoy pensando en Rosalía, que es impresionante, y estoy pensando en Zetangana también. Digamos, hay una generación que está impactando, así como viene Serrate en su gira despedida, y Sabina, que anunció que viene, también hay una nueva generación fuerte, vienen, ¿no? Sí, sí, sí. No, a ver, yo pienso que ahora... Esta Zeta la está rompiendo, es una chica de Canarias, ¿la escuchaste? La conocen. La está rompiendo. No, pero... Pero sí, yo creo que todo está cambiando, además, sobre todo porque en España, eso como que no está solo en la península. Ahora, por ejemplo, sí, a nosotros se nos ha incluido, pero no hemos estado tan incluidos como ahora mismo en la escena y en el panorama. Entonces, eso es guay, porque al final impulsa que España se fije en Canarias y como que apueste también por no solo los que están, sino los que están viniendo. Pero la Zeta también. Eso, ¿y cómo funciona este género en el resto de Europa? Para ustedes que les queda tan cerca girar, digamos, e irse a tocar otros lugares, digo, ¿cómo funciona? ¿Es solo para las comunidades latinas? ¿Hay pobladores, digo, no sé, hay suecos interesados en esto? Siempre hay suecos interesados en esto. Suecos siempre se interesan. Siempre hay un sueco haciendo lo mejor, eso es lo terrible, eso es lo que te irrita. Siempre hay un sueco que lo hace mejor. Hay un festival, festival Petaceta en Suecia, si ya lo tienen todo realizado, son tremendos, ¿no? Bueno, sí, sí. No, o sea, yo al final, bueno, no tengo tampoco unos datos ciertos de todo lo que se escucha por ahí, ¿no? Pero al final, por ejemplo, como el reggaetón es demasiado global y al final yo creo que también se está como integrando poco a poco cada vez más en países donde no se escuchaba reggaetón o música cantada en español, en castellano. No, porque aparte uno lo asocia siempre a esos ritmos a los climas tropicales, a los países donde hay playa, donde hace calor, entonces de repente capaz que caer en una gira en República Checa o en Rusia, no sé. Bueno, pero la globalización tiene eso, si es que lo de que Bede Bizarra haya sido número uno mundial, ya te habla de algo. Fue mundial en países donde no entienden la letra, no importa, es como un fenómeno mundial y así se da. ¿Para mí contesta tu pregunta, Harry? Sí, gracias. Para mí es la misma línea que lo que dice Harry. A mí lo que pasa es que la música urbana la asocia a bailar y a perrear y cosas así, y no me imagino un islandés tuerqueando. Siempre hay un islandés tuerqueando, aislado, aislado de un agua natural, caliente, aislado de una montaña, está tuerqueando, escuchando petasetas. Es que seguro, pero digo, lo que cambia es que paga más impuestos ser islandés, es todo muy caro en Islandés. Segura. Ahora, tus letras también son muy potentes. Vos tenés 24 años, sos chica, pero... Acaba de cumplir en octubre, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Cuánto cumpliste? 24. Letras muy profundas. ¿Y en algún Libra? El 9 de octubre. El 24 cumplido, abuelo. Ah, tendría que el 24 de octubre. El 9 de octubre. El Libriana, no. A ver, entendí. A ver, ahí está. A ver. Acá somos Scorpio. Sí, no, yo soy Libra, pero bueno. Pero la pregunta es... ¿Pero Libra no te tatuaste? ¿Te tatuaste un Scorpio? ¿Libra no te tatuaste? Sí, no, Libra no me tatué porque la hija ya la tengo yo adentro. ¿Y por qué el Scorpio no te tatuaste todos los signos? No, porque... No, porque... Es porque... Es un Scorpión. Como los animales como exóticos así, como que dan un poco... Los que pican a matar porque tenés una... Imagínate que en realidad es como súper heavy para mi mente porque yo no es que vea una serpiente y vaya a tocarla, ni me vuelva loca de... O sea, me da miedo también. Igual que esto, pero como que... Son animales como que desde que yo veo las películas o cosas así, como que representan como que miedo. Son animales fuertes. Exacto, peligro. Claro. A lo que iba a decir, ¿qué te pasó en tu vida, no? Para hacer letras también tan profundas, teniendo 24 años. ¿Qué te marcó? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, yo antes trabajaba como de camarera y no tenía la vida tan tranquila como la tengo ahora por una parte. Ahora estás en la discográfica de Eminem, Lady Gaga. Exacto. Claro, no quedó nada de la camarera. Sí. Y bueno, antes como que... Hombre, las cosas estaban difíciles. Y yo también me independicé temprano. He vivido sola y bueno, al final hay que ir a trabajar para conseguir dinero y si no, no hay nada. ¿Tus padres? Mi madre... No, mi madre, o sea, hoy en día súper bien. Tengo una relación súper guay con mi madre. Pero cuando elegiste, te ibas a dedicar a la música. ¿Qué te digo? Claro, no, y de antes ya... O sea, diferencias, pero porque somos tan iguales que siempre pasa que chocamos. Y entonces al final, también como mi madre como mi único referente, porque yo esa como figura de padre no... No la tuviste. No la tuve, que fue como más como ya con el marido de mi madre, que hizo... ¿El padre original se dijo adiós? O ni lo dijo, yo no sé si apareció, imagínate. No apareció, no apareció. No apareció con el éxito a veces, aparece... Apareció con el éxito. Hija, te quería conocer. Ahora que sos millonaria con los videos de YouTube, te quería conocer. Mirá, eso pasa mucho, son sensibles a la métrica. A Eminem le pasó eso, a Eminem. A Eminem le pasó eso. A varios le pasa eso, aparece... Y, espera, ¿y lo quisiste conocer o no? No, yo conozco a mi padre. Lo que pasa es que, a ver, bueno, si no... ¿No estuviste cuando te necesitabas ahora a tomar por cubo? Ahora que te voy a contar, si no nos conocemos en realidad... ¿Qué estuviste haciendo este tiempo? Como, bueno... Tratando de vivir sin un padre. Claro, sí, sí, sí. Escucha, y... Pero mamá se hizo cargo de todo. No, sí, vivan las madres que hacen de padre y de tío, de cuñado, de todo, de todo que hacen. ¿Y tu madre cuando apareció tu padre? ¿Qué te dijo cuando ese sinvergüenza, que ahora que sos exitosa apareció? Ah, sí. ¿Qué te dijo tu madre? Mi madre porque lo conoce más que yo, obviamente. Claro, claro. Pero, nada, al final, a mí, o sea, no es que yo lo tenga como trauma ni nada, al final... Bueno, y hablando un poco más, que esto, nunca he hablado de esto en mi vida con nadie, pero bueno... Esa es nuestra especialidad. Sí. Exclusivo, urbana. Pero, o sea, al final es un sentimiento que a mí lo que me genera es como pena, ¿no? Porque al final yo pienso en que yo tengo 24 años y que ojalá que dentro de lo que tenga que ser yo formo una familia también. Y entonces, como ya sé lo que se siente como hijo, pues digo, guau, qué feo también lo que deberías de sentir como padre, viendo que algo de tu sangre, no que funcione, no funcione triunfo, no triunfo, no, sino que exista, simplemente. Y que tú no... No tienes vínculo. Exacto, no sabes cómo está, no... No sabes si está en pareja, si le pasó algo, si le fue bien en un examen en el colegio, no tienes ni idea. Al final eso es más triste para ti que para mí, por ejemplo, yo pienso. Es por parte de vos te acostumbras a vivir así. Sí, exacto. A veces te viene... Te puede venir una vuelta a lo que tiene, vos te hiciste muy conocida, entonces lo que te viene una vuelta es quizá a él le viene una parte social, le, che, tu hija la está rompiendo, no sé qué, ah, y ahí te das cuenta que no habías hecho nada, ni habías estado, y no, puede pasar eso también. Claro, es cual el karma. O, che, ¿y qué haces? La ves y todo y te viene tu propio espejo de que medio no sabes nada y no te hiciste cargo. ¿Está en alguna letra todo esto? Que estamos hablando de lo que no hablas, pero va a estar en el próximo disco, se llama Ahora Capuiste. Escuchame, hijo de puta. Igual que nos hace quedar muy mal al gremio, ¿viste? Porque siempre son los padres los que desaparecen. Bueno, hay casos de madres también, es verdad, pero el clásico, el clásico, la madre se hace cargo. Aguante la madre, la estadística está clarísima. A todo esto estamos hablando con Petaceta. Que vas a ir acá y vas a decir, che, terminé hablando de algo que no hablé ni con mi vieja, ni con amigos, ni con nada, en una radio que no sé quiénes eran, unos argentinos, no, va a pasar eso. ¿Hasta cuándo se queda Petaceta acá? ¿Y se va a presentar acá o no? Eh, no vinimos para eso, pero... ¿Pronto volverá para eso o no? Sí, 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 espero que sí. Bueno, espero no, yo sé que sí. Sabemos. Que voy a volver, sí, sí. Y me encantaría, porque aquí quedamos con los fans y yo estaba flipando desde que flipando. Bueno, cuando vayas tenés que volver acá con banda a tocar algo. Sí. Se está presentando un nuevo single, ¿no? ¿Eh? ¿Estás presentando? ¿Lanzás un nuevo single? ¿Ponte pa' el triple X? Sí, lo sacamos hace nada. ¿Eh? Me gustó para grabarlo. No, si no, no, ¿eh? No, sí, me, 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 lo subimos hace nada, salió hace nada, está ahí como respirando, sentándose. Bien. Me mola porque sigue siendo otro estilo diferente a lo que nosotros hacemos, fusionado también, no un poquito, pero es rigui que no lo habíamos tocado ni nada y eso como que cada vez que es algo nuevo, pues a mí interiormente me da mucho más placer. ¿Qué tal? ¿Se anima a freestylear ahí o no? ¡Uh! ¡Uh! Recién despertada. Luego de hablar de su padre ausente. ¿O te atreves a rapear? Estoy demasiado nerviosa ahora. ¿En serio? Bueno, no, no, si no la sentís, no, ¿eh? No. ¿Cómo te despertaste para cuatro días? Te digo, no me dediqué, no me dediqué al freestyle. Ah, ok, ok, ok. Porque, porque tenía un miedo escénico para, para, para... Ah, te mata eso. Para improvisar que... Es difícil. Puedes hacer como Sia, si querés te damos vuelta contra la pared. Y te quedás tranquilo. Más Blair Witch que sí. No se sabe quién es. Más la llamada. Se pone todo el pelo para adelante. Claro. ¿Con qué artista argentino te gustaría laburar? Que no lo has hecho todavía. ¿Te hablaste con Visa, con Niki? Sí. Hombre, a mí, a mí me, me mola mucho Trueno. Pero porque lo, ya también lo tengo yo como interiorizado de que lo llevaba viendo de siempre del freestyle, ¿no? Y, y me mola mucho su rollo. Y estuvo girando por España hace poquito. Sí. Y, nada, en realidad me gustan todos. O sea, Dougie, me mola también. Nada, me parecen duros todos. Bien, bien. Gracias, Pettaceta. Ya está, pasó. Pasó, sí, listo. Listo, porque terminó el programa. Se levantaste tarde. Se levantaste tarde. Pero no importa, estuvo bien. Pero vas a volver un día a cantar acá. Voy a revolver acá. Promételo, promételo. Comprometido. Bien. Se comprometió, ¿eh? Ahora se va a firmar algo. Zuleima. Amigos.